1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 6 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 15 15 16 16 16 16 16 75 años y ochaca cuenta su historia no te acuerdas de ella no no aquí aquí cuando salía había una cantidad aquí venía a la gente que fuera de burro aquí de patrullada gritaba la burrada pero la gente se espantó pero nunca había salido una cosa si nunca había visto a los animaleros la gente no sabía ni si se comía o qué onda y empezaron a probar y después ya lo agarraron a comer como estaba libre la playa y desde cuando ya la empezaron a cuidar desde el que ellos empezaron a cuidar en el 85 en el 85 se empezó a cuidar llegaron primero los verdes y ahí llegó la marina cuando fueron los verdes llegó la marina y lo fue en el 85 hubo un año que las tuvieron matando dieron permiso para matarlas estaba el rastro de San Agustinillo y por eso Mansunte ahorita es mentado porque ese museo que tienen ahí era para escobillas sino más que la gente como aquí no está organizado lo desviaron se lo llevaron a Mansunte y Mansunte por eso es mentado porque ahí estuvieron el rastro de matangas casi se las acabaron no dejaron nada de tortura había lanchas que venían a pescar y ya los cantaban agarraron una y ya había lanchas que se iban a encender y ya que levantaron la matanza y ya no dejaron matanza se llamaba la pioza el compañero el compañero que está aquí con nosotros era el que trabajaba allí pero dice que hacían matanzas miles, miles de tortugas han matado su trabajo de los lacheros era de venir a recolectar tortugas y a llevarla pero la verdad es que yo ya ya no anteriormente con otros todos los compañeros de la cooperativa eran saqueadores ya casi no había tortugas ya no ya había muy poco de tortugas y después como ya nosotros ya ya se quitó de la mente de mandar una tortugas sacar huevito ya no pues se va quedando todo se va quedando todo y año por año se va viendo la reposición que así va aumentando muchas gracias vamos a la alegría salen y no y también la cría también tiene porque si no se quedó tal estudio que de 100 se viene quedando si ¿de qué tamaño está? pues si pues le cae su piloto el perro el cangrejo todo animal lo come ya de adentro pescado gavioza hay pescado que cuando agarga un pescado grande está lleno de tortuguitas y todavía la tortuga grande esta la agarra el tiburón la está partiendo si aquí han salido unas que media cuesta trein quitada no no se defiende nada 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 5, 6, 6 no tiene nada no tiene defensa trans y ni corre de otra cosa ah no, en el mar es rápido ahí te ve ya se sumer ya se va para abajo está poniendo pura para arriba también está saliendo compre compre ahí arriba ahí arriba ya encontramos aquí ya está poniendo está poniendo ya bueno de arriba está pero un vicinal de gente siempre ha llegado a la marcha y como de la escuela a ver o 72 pasos 72 si anteriormente salía en esta playa pero ahorita ya no es cierto por desaparecer ah no, aquí es la granja esta es una miniatura por al lado aquí es granja aquella pesa mil kilos una tortuga pesa mil kilos se puede montar se puede montar arriba 3 parados y la tortuga camina es grande 80 y fuerte aquí hubo un señor que la estuvo matando 83 andaba 2, 3 en la noche y la hacía hasta abajo la campara donde sacaba el aceite ah, el aceite es cinco lo sacaba mucho si, el aceite es cinco hacevano un olio en línea 85 no, aceite y olio 85 vinagre no se 95 85 86 87 86 87 88 89 para allá esta otra otra playa para acá para allá para allá para allá para allá es una playa más chiquita no es más no, estas son 15 kilómetros son 15 kilómetros esta playa es la más importante en el mundo en todo el mundo esta es la la número uno antes era Costa Rica pero ya tiene 3 años es que se cuesta con playa arriba todos te vienen a ver si, entonces se va a comer uno y la importancia según cuenta la gente que una arribada es aprovechamiento lo aprovecha la gente todo, todo y los otros lo dejen así que porcentaje de salen depende hay promedio de 100 huevos como yo voy a poner eso si salen 100 crías según los huevos se viene salvando una no pero hay 100 huevos con 2 ah si si pones 100 huevos ponen unos 85 porque no 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 traen ya los últimos huevitos que ponen ya los traen ya no no ya no no ya no los primeros los primeros los primeros ya no igual a la 1 también la 1 se pone ya no no si pones 150 no vayan los 150 va a tener No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.